La paz está de luto Nos deja mucho que pensar En varios sentidos Y eso quiere decir que nosotros debemos de trabajar Por la paz Definitivamente todo el mundo A través de las redes sociales A través de los medios Ha estado muy inconforme Teníamos 12 años que en Colombia no se hacía Ningún acto de este tipo De actos terroristas Hoy volvimos de nuevo a escuchar los estruendos de la guerra No, yo pienso que aquí hay una apuesta Y es el sentir De toda la población que ha sido afectada Por el conflicto armado Que es no más y si a la paz No más violencia y si a la paz Y en ese sentido nosotros estamos apuntándole Y estamos trabajando Es necesario construir, generar confianzas Entre todos los sectores Para poder avanzar Y construir escenarios de paz Pese a lo sucedido El gestor de paz entrega una percepción De tranquilidad en los sectores que a diario recorre Hoy tenemos otro escenario Antes teníamos un presidente Que estaba jugando con el tema de la paz Hoy son otros totalmente diferentes Pero venga Aquí es el sentir de la población Yo que me muevo en la zona rural Del municipio de Tuluá Y en muchos municipios alrededores Yo siento que hay tranquilidad En todas las zonas Y no podemos nosotros permitir Que volvamos a la zozobra A la incomodidad De que la gente pueda Y regresar a sus fincas Y a generar pues El desarrollo agropecuario En las diferentes zonas Hoy el compromiso que tenemos nosotros Como ciudadanos Es trabajar Por el tema de la paz Y yo hago Y la propuesta hay que hacerla Y tenemos que llegar a un punto Que es el punto final Del conflicto Del conflicto en Colombia O si no seguimos en las mismas Que es el conflicto final Donde nos Donde digamos Hasta aquí llegamos Lo para atrás no vale Y aquí para adelante Hagamos un pacto nacional